Ahora vamos a pedirle al programa que nos calcule los volúmenes de movimiento de tierra en las sesiones transversales. Voy a mostrar el corridor nuevamente. Para esto en realidad solo necesitamos tener las superficies en la sección transversal. El corridor en este caso es solo con fines gráficos. Entonces tenemos otra superficie datum. La superficie datum que es la que pasa por debajo. Y la superficie top es la que va por encima del pavimento. Pero para el cálculo de movimiento de tierra solo vamos a usar la datum. Creo que se ve mejor en realidad sin el corridor. O... Bueno, sí. Entonces... Vamos a seleccionar una cuadrícula y le damos Compute Materials. Y ahí esta es la parte donde nosotros definimos los materiales entre superficie. Entonces acá pregunta por el alineamiento. El Sample Line Group. Y aquí por defecto él viene con esta ventana que te pide cuál es la superficie original y cuál es la superficie datum. Y ya él viene con esos estilos por defecto que se pueden cambiar en otro momento. Aquí están los métodos para el cálculo. Él por defecto viene con el promedio de las áreas. Si vamos ahora al archivo de ayuda. Aquí muestra esos métodos como son. Este es el promedio del área. Está también el prismo de Almesod que él agrega ya como una sección intermedia. Y entonces usa esa fórmula. También tiene otro método para tomar en cuenta las curvas. Entonces opcionalmente él puede crear los hatch. Y podemos modificar ese estilo. Este es para el caso de corte. Ese estilo. Acá está el de relleno. Este es el de relleno. Entonces aquí está usando comparándose a la superficie. El terreno existente y el datum. De esta parte de acá es la estructura de pavimento. Que se puede hacer el de relleno. Y dice que se puede hacer el de relleno. Que se puede hacer el de relleno. Que se puede hacer el de relleno. Están con vueltas. Y también loчивo. Y ya está. Gracias por ver el video.